Otro punto que estudiamos es la balanza de pagos, que viene siendo el registro de entradas y salidas de las divisas en nuestro país. La balanza de pagos se divide a su vez en la balanza de cuenta corriente, que son todas las transacciones de bienes y servicios que realiza un país. Tenemos también la balanza de cuenta de capitales, que registra la entrada y salida de divisas por concepto de financiamientos y o créditos. Tenemos también la balanza de errores y comisiones, que es un ajuste estadístico de más o menos cuánto salió por concepto de actividades que son irregulares o que son ilícitas, como el contrabando, por ejemplo. Tenemos también que la cuenta de caja registra el aumento o disminución de las reservas internacionales del Banco Central en un determinado tiempo. O sea, esta es la suma de transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Y así es como terminamos el objeto 1 de nuestra materia. Y con esto me despido. Gracias. Gracias.